fecha 5 de marzo es 2015 bueno ahora si que expectativas tienes que esperas lograr hoy con la hipnosis a ver una hora yo a mi yo le cuento hace como un año y medio más o menos me descubrieron diabetes la tenía demasiado avanzada y las consecuencias de la diabetes en mi fueron neuropatía o sea me duelen demasiado los pies me arden a veces me pasa hasta los muslos hasta las manos pues es un desespero, la neuropatía me tiene desesperado mucho, demasiado los pies incluso las manos y ya el médico que me está llevando pues la diabetes también me dijo que debido a la diabetes tengo ya disfunción heréctil don Aurelio ¿con quien vives? solo porque es otra cosa que le quería comentar mi mamá falleció hace un año de leucemia mi papá falleció hace 7 años entonces ya me quedé solo yo la disfunción heréctil es con quien con mi novia pero yo no vivo con ella digamos don Aurelio que yo la de la diabetes más o menos la tengo controladita lo que es el azúcar pero esa neuropatía y la disfunción heréctil me tiene es lo que más me hago hoy en este momento y en la parte afectiva vuelvo otra vez a recalcar ¿por qué no has pensado en establecer algo serio? ah no sé don Aurelio la verdad no está como entre mis planes establecer algo serio no está en mis planes ¿por ahora no? ¿tristezas hay? muchas además de la muerte de tus padres ¿qué más te pone triste? mi enfermedad mi enfermedad hasta mi perrita que me la quitaron ¿me la quitaron? ¿el que la quito? mi tía hasta mi pasto triste ¿y tía ¿cómo le llamas? Ivón Restreco pues ella tenía razón don Aurelio yo en mi casa salgo a las 6 de la mañana a trabajar y a las 10 de la noche la perrita sola encerrada pero me hace falta la perrita era la perrita de mi mamá así que cuando falleció mi mamá esa era la perrita de mi mamá entonces cuando falleció mi mamá yo me quedé con la perrita pero yo me mantengo estrabando en la calle entonces se mantendría se queda solo en la casa todos los días sí ¿miedos hay? ¿a qué le tienes miedo? a la soledad a la vejez pero eso va como en contraria a lo que dijiste de que no te provoca establecer una relación pues la convivencia en el momento no me interesa pero en el futuro si me ha habido calma allá en el futuro ¿quién se va a querer pasar con un viejito? ya va a ser muy difícil empezando porque la otra pasada también va a estar viejita y si ahora en la convivencia que están jóvenes ya un par de viejos es más difícil ya con todos los dos con achaques como quien dice vayan a acostumbrar todo eso entonces de tela porque alguien decía si sigues haciendo las cosas como hasta ahora las has venido haciendo el resultado será el mismo y eso lo sabéis que en las matemáticas si sigues buscando el resultado por el mismo lugar vas a tener el mismo error rabia resentimientos no creo la relación con tus hermanos bueno o mala bueno ¿algo más? no creo que es eso don Aurelio entonces vamos a mirar ahora sí me preguntas otra vez para que quede don Aurelio esto tiene que ver con las vidas pasadas sí durante el proceso vamos a buscar el origen la raíz de lo que te afecta que puede estar en un hecho de la vida actual o un hecho de una supuesta vida pasada y eso ¿cómo llega a tu mente? eso llega como un imaginario como si tú lo estuvieras creando porque el proceso es todo mental no se va a encender ninguna pantalla de televisión entonces cuando empieces a imaginar no cuestiones nada es que esto me lo estoy imaginando es que esto lo estoy creando es que esto es mentira no cuestiones porque el inconsciente es muy sutil y si el consciente empieza a filtrar ahí como un policía el inconsciente se hace a un lado y no se logra lo que queremos listo entonces enciendo este micrófono que lo utilizo para yo escucharte mejor ya te puedes poner cómodo mira si a la almohada le gusta la canta está súper bien en aurelio muy bien entonces cierra los ojos relaja el cuerpo suéltalo vamos a comenzar con un ejercicio de respiración cinco veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre oxigenada comienza a circular por todas las células de tu cuerpo comenzaréis a sentir sensaciones pensamientos recuerdos relacionados relacionados de alguna manera con lo que yo te voy diciendo en la indicación que te daré de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrás lleva tu ritmo a la primera vez aspira aire lentamente lo retienes mientras cuentas uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda y puedes recordar o sentir un momento triste algo que te afectó en la vida voy a contar de uno a cinco y lo imaginas o recuerdas uno profundo un momento en tu vida no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu dos viaja profundo en el tiempo en el espacio cuatro cinco lo que recuerdes si era de día o de noche lo que estaba sucediendo es de día es de día ¿y qué está sucediendo? yo estaba caminando estaba caminando y me llamó mi hermana me llamó mi hermana a decirme que mi mamá se había muerto entonces ¿qué vas a hacer? ¿te vas a ir para allá? sí cogí un taxi me fui para la casa recogí a mi hermana y nos fuimos para el hospital allí estaba mi tía y mi prima con el cuerpo de mi mamá que había acabado de fallecer ella se puede comunicar contigo mentalmente espiritualmente psíquicamente a través de tu mente porque lo que acaba de fallecer es el cuerpo que tu mamá tenía pero ella no era cuerpo ella tenía y si el universo lo permite puedes hablar ya con tu mamá psíquicamente espiritualmente mentalmente a través de tu mente salúdala y pregúntale ¿cómo está? ¿cómo se siente en esa dimensión? madre ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? y ella responde en tu mente no oigo nada no lo vas a escuchar porque tu mamá no habla son pensamientos y usted nunca en su vida ha escuchado un pensamiento eso llega a tu mente es lo primero que llega como si tú mismo lo pensaras pregúntale pregúntale que si haya estado contigo madre tú has estado conmigo y eso que llega a tu mente es la respuesta dile todo lo que ha sucedido en la familia desde que ya se fue o pregúntale que si ya lo sabe madre tú sabes todo lo que ha sucedido tú sabes que estoy enfermo madre que me agobia mucho la diabetes y el dolor en los pies la neuropatía tú ya sabes eso que responde en tu mente es la respuesta pregúntale a tu mamá que tienes que aprender con eso madre que tengo que aprender con esto ¿qué imaginaste? nada entonces vamos a otro momento mientras se establece la comunicación voy a contar de una a cinco y deja que tu espíritu te lleve muy profundo o a otra época otro lugar otra gente muy profundo contaré de una a cinco uno profundo dos más más profundo tres tres cuatro cinco ¿qué estás imaginando? nada ¿en blanco tu mente? sí bueno maravilloso porque los yogas tibetanos demoran meses practicando meditación para poner la mente en blanco y ya tú lo lograste ahora poco a poco en esa mente en blanco comenzarán a aparecer pensamientos emociones ¿qué llegó a tu mente? claro bueno ya llevas más de un minuto con la mente en blanco muy difícil pero lo lograste porque uno generalmente piensa en un momento triste o piensa en el papá o algo con la mamá en la niñez y más en tu caso que hay muchas tristezas pero si dices que no llega nada a tu mente así debe ser ahora vamos a hacer entonces un ejercicio de pensamientos sentimientos y emociones quiero que pienses en algo de tu vida que te haya afectado y yo contaré mientras tanto de 1 a 5 al llegar a 5 tocaré tu frente y me lo dices 1 2 3 4 5 el maltrato de mi papá a mi mamá el maltrato de mi mamá y mi papá de mi papá a mi mamá de mi papá a mi mamá afortunadamente ese maltrato ya terminó ¿o no? sí entonces no justifica seguir guardando ahí en ese espacio de tu mente esos maltratos que no corresponden con el presente que ya pasaron como el agua de un río que ya pasó debajo del puente ¿qué sentido tiene seguir yo reteniendo esa agua? se estanca igual sucede con el río del tiempo supongamos que tú te estás bañando en un río ¿con cuál agua te bañas? ¿con la que está tocando en ese momento tu cuerpo? ¿con la que ya pasó hace media hora por allí y ya va arriba abajo o la que apenas está saliendo del neval? con la que toca mi cuerpo perfecto con el agua presente supongamos que te gusta la música el baile yo pregunto ¿con cuál música bailas? ¿con la que el orquesta está tocando en ese momento o con la que tocó la semana pasada? ¿con la que está tocando en ese momento? perfecto la música presente igual tampoco podrías bailar con la música que la orquesta va a tocar la semana entrante tampoco existe entonces si para un baile o para una bañada en el río uno actúa con el presente igual aquí si tu papá se manejó mal con tu mamá pero hace ya muchos años eso ya se lo llevó el río del tiempo ¿para qué seguir guardando eso? ya ninguno de los dos están aquí ya los dos a lo mejor están en la luz entonces retiramos de una vez o claro está que lo puedes guardar seis años más y dentro de seis decide o la otra opción es esperar 35 años al gordo ¿al gordo? sí ¿quién es el gordo? no lo vas a conocer es alguien que maneja un horno enciende el horno espera diez minutos a que eso que está allí se queme luego apaga el horno espera que se enfríe y con una brocha empieza a recoger esa ceniza que quedó ahí y se la va a enviar a una cajita de madera a una familia que no es tu familia Aurelio ¿cómo que no es mi familia? ¿sí es mi familia? no es a mí no es tu familia tu familia estaba en la iglesia y el curita estaba ansioso por empezar la misa y el gordo para salir del paso mandó las cenizas de una prostituta que tenía NN que nadie reclamó porque él sabe que nadie le hace examen de ADN a una ceniza de difunto y menos en la misa y tampoco después porque lo llevan para un cementerio entonces esa tarde no te imaginas los discursos lloraron como era de buena etcétera como era de inteligente bueno y tus cenizas que se la enviaron a una familia que estaba esperando las cenizas de un bebé terminó la misa y se fueron para otro cementerio y ahí terminó todo entonces hay tres alternativas uno perdonar y retirar de una vez eso que ya pasa hace mucho dos guardarlo seis años más o esperar al bordo lejos retiremos de una vez vamos a esperar el gordo todavía que lo conociera pues la cosa era un poquito distinta no desconocido total pues a ver retiremos eso de una vez retiremos esa tristeza retiremos esa impotencia la rabia todo lo que haya sentido retiremoslo que no justifica guardar eso es que incluso estoy viendo una etiqueta que tiene toda amarilla que ya casi ni se lee donde se alcanza distinguir este recuerdo consumas antes de un mes y resulta que tiene años nos retiremos de una vez ya ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable positivo un paisaje de montañas o cuando estabas elevando una cometa que hiciste o cuando estabas jugando con una perrita o cuando conociste el mar que colocaste cuando mi papá me cargaba en los hombros me llevaba al estadio Pascual Guerrero de Cali ajá claro mucho más agradable ese recuerdo ahora con ese recuerdo agradable ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado contaré de uno a cinco uno dos tres otro recuerdo cuatro cinco no tengo más recuerdo ¿no hay más tristezas? busca ver si encuentras alguna tristeza el fallecimiento de mi padre ok vamos a ese momento y ahora que ya sabes que uno no fallece lo que fallece es el cuerpo intenta la comunicación con él padre ¿te estás conmigo? y la respuesta tú la imaginas porque es mental es psíquica es telepática te anima y una ok está como difícil la comunicación pues vamos a otro momento que tenga relación con la diabetes tu mente inconsciente tu mente profunda es muy sabia y tiene la respuesta voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco toco tu frente y me dices lo que en ese momento imagines o piensas uno profundo dos más más profundo tres cuatro cinco yo tenía miedo tenía miedo tenía miedo de que no fuera a ser diabetes lo que yo tenía de que no fuera a ser diabetes lo que yo tenía sino sida sino sida pero me hice los exámenes era diabetes adelgacé mucho perdí demasiado peso ajá y me empezó la neuropatía que no me la soporto el dolor en los pies en los mordos en las manos que boca ha sido esa de no soportando este dolor vamos a ir a tus vidas pasadas a ver que sucedió que karma traes no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu imagina esas montañas que te gustan con árboles vegetación espesa bajas imagina que estás allí y cuando lo estés imaginando me describes lo que estás imaginando árboles un río una cascada muchas flores olor a hierba mojada ahora imagina que una espesa neblina comienza a cubrir todo el lugar no se sabe dónde viene va como bajando por el follaje de los árboles y poco a poco esa fría y espesa neblina va cubriendo todo todo es la neblina del tiempo que todo lo cubre ahora todo ha quedado cubierto por esa neblina pero poco a poco la neblina del tiempo igual a como llegó se comienza a desvanecer se va desvaneciendo poco a poco y te lleva a otro lugar a otra época otro cuerpo otra gente observa si es de día o de noche no voy a hablar no lo vas a ver porque es mental o usted ha visto alguna vez un pensamiento nunca pero no me llega nada a la mente tráelo tú alguien dijo si la montaña no viene a mí yo voy a la montaña si los pensamientos no vienen a mí yo voy a ellos les traigo cualquier pensamiento sí el que llegue tráelo una guerra una guerra ¿y es una época antigua o moderna? una antigua época antigua muchas bombas explotando muchas bombas explotando una trinchera una trinchera ya allí ¿cómo está el vestido? con un uniforme militar ajá ¿y cómo sientes que te llamas? ¿qué nombre llega a tu mente? ya Adolfo Adolfo ¿y qué nacionalidad tienes? alemán ¿tienes temor de morir? no ¿qué edad tienes más o menos Adolfo? 23 años está muy joven ¿en algún momento te han herido? no ¿qué arma llevas Adolfo? un fusil adelántate un poco a ver qué sucede veo un campo de batalla veo un campo de batalla muchos caballos muchos caballos no veo más ajá muchas lanzas muchas lanzas espadas espadas y armaduras y armaduras ¿cómo sientes que eres allí? ¿delgado o robusto? soy robusto ¿tienes temor de morir? nunca he tenido temor eso me estoy dando cuenta ¿cómo te llamas allí? Adolfo ¿qué? Adolfo ¿tu salud de allí es buena? soy un líder soy un líder soy un líder tengo buena salud tengo buena salud entonces Adolfo adelántate un poco en ese tiempo en esa vida a ver qué sucede creo que tengo una esposa tengo una esposa y la trato mal y la trato mal tengo dos hijos tengo dos hijos uno se llama Lucas y el otro Nicolás Lucas y Nicolás mi esposa se llama Ana ¿y qué años en ese momento Adolfo? 1943 ¿y tu salud sigue siendo buena? sí ¿y cuántos años tienes ahí más o menos? 46 años ahora Adolfo adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede me veo enfermo en una cama con mucha fiebre mucha fiebre ya viejito estoy viejo ¿tu familia está contigo? sí ¿de qué estás enfermo? no sé ¿de día? no sé ahora Adolfo adelántate al final de esa vida ese es el final ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ¿vas hacia una luz o ya estás en la luz? voy hacia una luz cuando estés en la luz me dices ya estoy en la luz bueno Adolfo ahora que estás en la luz si la luz autoriza haz un balance de esa vida que acabas de pasar y me dices ¿qué debí aprender allí tu espíritu? valorar la vida debí valorar la vida ¿y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Samir? ser un guerrero Samir ser un guerrero ahora Adolfo te va a pedir otro favor pide permiso a la luz para saber qué estaba ocasionando la enfermedad de Samir ¿de dónde viene? no me responde nada ok entonces Adolfo vamos a otra vida que tenga relación con la enfermedad de Samir viaja profundo tú eres espíritu puede ser una vida de hombre de mujer o de extraterrestre viaja profundo muy profundo yo creo que eres extraterrestre ok ¿soy extraterrestre? sí se me viene la imagen de un extraterrestre ajá ¿y eres alto o bajo? alto soy alto ¿ustedes utilizan algún tipo de traje vestido? no lo alcanzo ok ¿tu cuerpo es parecido al de los terrícolas? soy humanoide ajá ¿cómo es tu planeta? ¿tienen montaña vegetación animales como nosotros? no no todo es artificial artificial o sea o sea que yo empiezo a sacar conclusiones da la sensación entonces de que en la antigüedad ustedes también tenían como nosotros vegetación igual que nosotros estamos acabando con la vegetación del planeta tierra poco a poco pero sin detenernos no paramos un solo día un solo día de destruir nunca llevamos años destruyendo destruyendo y a ese paso algún día vamos a acabar con el planeta ¿ustedes hicieron lo mismo? no entonces ¿qué sucedió? el planeta no era apto para la vida con nuestra tecnología lo adaptamos a la vida ajá o sea que ustedes fueron emigrantes por decirlo así de algún otro planeta y se ubicaron ahí es posible ok en su tecnología ¿ustedes fabrican naves para viajar de un lugar a otro? sí cuando viajan de un lugar a otro ¿con qué fin lo hacen? conquistar conquistar y hay en el universo alguna fuerza para poner la comparación con los terrícolas de policía galáctica que de alguna manera controle lo que ustedes hacen Dios el Padre Creador ajá ¿ustedes tienen tecnología médica? sí ¿quisieras hacer un examen un scan que llaman una revisión del cuerpo de Samir a ver ¿qué encuentras? sí hazlo ya han deterioro en los en las terminales nerviosas ¿deterioro en las terminales nerviosas? por los altos niveles de azúcar que soporta el cuerpo de Samir perfecto supongo que tú tienes tecnología para estabilizar eso armonizar esas energías y aplicar algún bálsamo mágico de sanación si me llamo Axel Axel entonces Axel si el universo lo permite sana armoniza y estabiliza el cuerpo de Samir sánale las terminales nerviosas sánale cada célula cada fibra cada músculo retira el dolor de su cuerpo aplícale algún bálsamo anestésico potente algún bálsamo que revitalice las células las terminales nerviosas los músculos las articulaciones el páncreas que active nuevamente la producción de insulina o sea mi profesor necesita eso ¿qué más necesita? afecto mira que interesante lo que estás diciendo la diabetes como respuesta a falta de afecto entonces corrígele todo lo que sea físico y que el universo te lo permita y luego buscaremos cómo corregirle la parte afectiva Samir necesita también tratamiento para la disfunción eléctil yo pienso que eso es secundario de momento y te lo explico por qué Samir no tiene una pareja estable con miras a formar un hogar una familia entonces no tiene sentido activarle el potencial sexual eréctil a Samir para que de pronto procree engendre un niño por allí que nazca sin papá sin hogar sin familia sin soporte sin apoyo o sea que esa parte por ahora es mejor dejársela así y sanarle el resto cuando él ya organice una pareja con amor por amor en amor con miras a una familia estable en la que él sea un papá amoroso afectivo vaya hágalo maravilloso mientras tanto es correr el riesgo de traer niños al mundo a sufrir en nuestro mundo no existe la sexualidad ajá todo lo hacemos por clonación ajá manipulación genética y yo como extraterrestre siempre quise experimentar el sexo ajá no pude no existe sexo entre nosotros ajá y lo que no existe pues no se necesita porque como uno no sabe que eso existe entonces uno que va a necesitar lo que uno no sabe que existe porque si existiera entonces sí existe conclusión déjale eso así y usted en alguna otra vida va a tener oportunidad de experimentar eso pero por ahora disfrute como extraterrestre viva como extraterrestre actúe como extraterrestre y deje que los humanos vivan como humanos que no son lo más perfecto que digamos ellos piensan que sí pero son muy imperfectos todavía les falta evolucionar bastante todos somos imperfectos pero hay escalas hay niveles hay unos más altos que otros todos debemos escalar hasta llegar al padre creado al principio de todo cuanto existe por lo menos eso creemos no hay manera de probarlo no pasan de ser teorías proyecciones mentales yo me llamo Axel Axel termina entonces de sanarle a Samir lo que es el dolor el ardor de los nervios la neuropatía sanale eso y la parte afectiva luego veremos como hacerlo y si te lo permiten activale poténciale nuevamente el páncreas por lo menos para que disfruten los cuarenta y algo de años que le faltan mientras llegue el gordo físicamente Samir ya no tiene nada maravilloso permanece allí que voy a probar Samir necesito que hagamos una prueba bien intensa exhaustiva de todo tu cuerpo a ver si el dolor el ardor ya desapareció puedes mover tu cuerpo tus pies tus manos todo y aumentar la sensibilidad para poder percibir si ya el ardor y el dolor desapareció aunque un poco entonces eso tiene garantía Axel te falta un poquito termina de hacer el ajuste un poquito la sensación así así y lo que Se va a demorar un poco. ¿Pero me prometes que va a sanar? No puedo prometer nada. Entonces, ¿qué es la tecnología que ustedes manejan, Axel? Me dices que tienes tecnología de punta. Pero no depende de mí. ¿De quién depende? Del padre creado. ¿Quisiera pedir permiso? Sí. Pídelo. El padre creador lo ha permitido. Bien, entonces ahora sí, ya no tienes excusas. Retira por completo el ardor y el dolor en las piernas, los pies, las manos. Desamir. El padre creador tiene un mensaje para Samir. ¿Cuál es? Tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. ¿Qué cambios debe hacer Samir en su conducta a partir de hoy? Amar. Debe amar. ¿Qué cambios debe amar? Samir, ¿crees que puedes hacer eso que se ve tan simple? Sí. Bien. De allí depende tu sanación. Mi padre creador lo ha permitido. Le ha dicho a Axel que me cure. Perfecto. Axel, ¿también activas potencias a partir de hoy el páncreas? Sí, hazlo. Ya está dicho. Bueno, Axel, llegó el momento de despedirnos. Que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Hay algo que quieras agregar? Sí. ¿Qué? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, y por lo menos el Dios del universo, porque el Dios de los judíos no es el mío. No comparto ese Dios. El Padre que abre solo uno. Con diferentes nombres. Ajá. Bueno. Que a ti también te bendiga. Vete en paz. Déjame con Samir. Samir, ¿hay algo más que tú quieras hoy retirar? De tu vida vieja que hoy terminó. Y dejar todo listo para tu vida nueva que acaba de comenzar. No. ¿Considera entonces que estás preparado para regresar y comenzar a disfrutar desde ya del cambio? Estoy preparado para todo en esta vida. Entonces, ubícate en ese paisaje de montañas que te gusta. Veo que ya vienes como todo un guerrero. Sí. Y yo voy a contar de una cinco. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Despertarás sin dolor, sin cansancio, con una felicidad que viene adentro de lo profundo y sientes ya corrientes de energía sanadora que recorren todo tu cuerpo. Y a partir de hoy producirás cambios en tu conducta. Con una finalidad, amar. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes libre, te sientes ligero, liviano. Dos, sigue regresando. Te sientes lleno de paz, lleno de amor. Tres, continúa regresando. Preparado, que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. Comandante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Mejor. Quédese ahí que lo estamos grabando. Sí. Sigue ahí que lo estamos grabando. Sus fans están pendientes de sus palabras. Ahora sí desperté con ganas de orina. Ah. Ahora sí desperté con ganas de orina. ¿Con qué? Con ganas de orina. No, entonces vaya pues al baño y viene a dar el testimonio. Ya entienden por qué a todas las personas antes del proceso les pido vayan al baño. Y algunos, un poquito tercos como San Miguel, dicen no, yo no necesito ir, yo no necesito ir. Bien, vaya porque si no lo tiro por esa ventana hasta una ecuación. Pues no fue. Y se acaban de dar cuenta que el tiempo le dio justo porque no se aguantaba más. Tuvo que ir al baño, esperamos a que regrese. A ver si autoriza compartir el video con ustedes. Mientras tanto pueden hacer alguna pregunta, pero busquen quien se las conteste porque yo no lo puedo hacer. A ver, ¿de qué les hablamos? Ya se dieron cuenta también que uno en la hipnosis no está inconsciente. Es consciente de lo que hace y lo que dice y algunas personas presentan resistencia como lo estaba haciendo Samira al comienzo. Porque yo no sé qué es lo que esperan. Esperan es que se les encienda como una pantalla de cine y ellos ser unos espectadores. Y eso no ocurre. Son pensamientos. Es imaginación. Entonces algunas personas no logran el objetivo porque se ranchan, se empecinan en que tiene que ser con la idea que ellos trajeron de lo que es hipnosis. Entonces traen como un mapa elaborado y como las cosas no corresponden con ese mapa, se bloquean cada vez más. Se cierran. Se dieron cuenta que en la medida que él se abrió y que permitió que los pensamientos llegaran, ya eso fluyó. Y logró el objetivo. Vamos a llevar la cámara para allí, entonces. ¿Ya te puedes sentar en la silla? Yo estoy muy terco. Muy terco con el baño. Al principio, sí. ¿Vaya al baño? No, que yo no necesito ir. Que vaya. Que lo tiró a una ecuación donde me diga que quiere ir al baño. Pues entonces, a ver si qué sensación tienes. No sé, como de luchador, como de guerrero. Ajá. Bueno, ¿tienes algún dolor? En el momento no. Qué maravilla. Súper, vamos bien. Bueno, la otra pregunta que le hacemos siempre a todos los guerreros. ¿Permite compartir la experiencia? Sí, claro. Entonces voy a dar mis datos, me voy a hacer ahí al lado para darlos. Yo me siento en esta silla. Mi nombre es Aurelio Mejía, estamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Hoy, 5 de marzo del año 2015. Compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio. Aurelio Mejía, nos veremos a partir de la semana entrante o en 10 días en Miami y posteriormente en Connecticut. Estaremos por fuera de Colombia un mes, regreso, me estoy otro mes acá y luego viajo, no recuerdo si es a Italia o a Canadá. El hecho es que durante este año vamos a estar en varios países. La agenda aparece en el sitio que les he mencionado, aureliomejía.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!